Hola chicos, esto es Everforever, gracias por acompañarme en un nuevo video Everforever Hola chicos, esto es Everforever, otro día de aventura en la moto Hoy nos acompaña Cachetique S.B. Vamos rumbo a uno de los pueblos más cercanos de la frontera de Honduras Como ustedes pueden observar, hemos dejado la calle rural Y hemos entrado a las calles rústicas de Chalapenango Rumbo a Ojos de Agua El Carrizal Y no le vamos a decir más hasta que lleguemos al punto mágico Donde vamos a estar dándoles unas aguas termales Tal vez podemos ir a ver si compramos una baleada También Una baleada Bueno, vamos para Petapa Petapa ¿Para allá vamos? A ver si nos llegan a la moto Claro que van a llegar, y si no llegan la traemos en grúa ¡Esta! Y seguimos el rumbo en motocicleta Estamos llegando al pueblo de La Puerta Chalapenango Solo vamos de pasada Caldía Municipal La Puerta Venimos con Cachetique S.B. Vamos solo de pasada Este es uno de los segundos pueblos Acabamos de pasar al municipio de Las Minas Pueblo de Las Minas ahí Entonces seguimos el recorrido Cantón Las Minas Esta carretera se llama La Vuelta de la Montañona ¿Verdad? El próximo pueblo que vamos a presenciar Es el pueblo de El Zapotal Entonces vamos a darle toda la vuelta Hasta llegar al Carrizal Del Carrizal nos vamos a desviar Rumbo a Honduras Queremos visitar unas aguas térmicas Que están sobre el río Zumpul Que divide El Salvador con Guatemala Vamos a estar dando unas Bellas vistas Buen video Cuando lleguemos allá A Petapa ¿Verdad? Ahorita vamos en la moto Una calle 4x4 Como ustedes pueden ver Aquí no hay carro sedán Solo todos son pick-up ¿Verdad? Y venimos grabando Recuerden Yo soy Ever Forever Suscríbase a mi canal Denle like Comparta con sus amigos Toque la campanita Para que sea notificación Para el siguiente video Que estamos tirando día a día Y comparta con sus amigos Dejen sus comentarios Que son muy importantes Este día estamos en moto Estamos teniendo Unas aventuras nuevas en moto Como se los había dicho Estamos bienvenidos A El Cantón El Zapotal ¿Verdad? Estamos a escasos minutos Para llegar Miren ese es El Cantón Bonito paisaje Rodeado de montañas Miren esa montaña Que alta Y aquí estamos Con nuestro amigo Cachetik SB Que andamos aventurando En moto ¿Ok? El Zapotal Para todos los que son De El Cantón El Zapotal Miren vamos entrando Son las calles La calle principal Del Zapotal Ya dentro de Pongo Estaremos en el mero parque Donde está la iglesia ¿Verdad? A todo el hermano lejano Que reconoce Esta parte De El Salvador Que queda en Chalatelango En el Zapotal ¿Verdad? Chalatelango Esta es la ruta De la montañona Por aquí se pasa Y ya Como ustedes pueden apreciar Hola Como ustedes pueden apreciar Ya dentro de poco Estamos en la iglesia Católica De El Zapotal Estamos entrando Miren las casas A todos aquellos hermanos Lejanos que conocen Y si son de por este pueblo Pues de este cantón Pues miren Para que se recuerden De sus tiempos El Zapotal El Zapotal Bueno y seguimos el camino Bueno como ustedes pueden apreciar Aquí está La tremenda montañona Estamos Hemos llegado al municipio De Ojos de Agua Acabamos de pasar El Zapotal Zapotal pertenece A un municipio De Ojos de Agua Y esa es la famosa montañona Miren Esa es Esa es Esa es la que rodea El municipio De Ojos de Agua Mira Empezamos a entrar Al pueblo Es un pueblo Muy bonito Vamos dando el recorrido De la montañona Vamos rumbo a Petapa En su queda Fronterizo con Honduras Vamos a ir a buscar Unas aguas termales Hemos emprendido Este viaje Un poquito tarde Pero no importa El tiempo sobra Y si nos toca Quedarnos por allá Nos quedamos también Miren que bonito Lo tradicional Las cabritas El abuelo Arreándolas Esta es otra vida Yo siempre ando en carro Pero este día Vamos a agarrar la moto Venimos como ratón De panadería Porque la calle Porque la calle es de polvo Y como estamos en propio verano Y Cachetik Va adelante de mi Va levantando polvo con todo Pero no Este es una Un paseo extremo 4x4 No importa Si nos ensuciamos Lo importante Es darle Los mejores videos Que da Everforever Y hemos llegado Al mero mero centro De ojos de agua Ah que rico Nos vamos a parar Un ratito Cachetik Vos sabes que es La montañona La famosa montañona Que habla la gente Buenas Nos encontramos En el mero municipio De ojos de agua Palacio municipal De ojos de agua Miren que bonita Esa es la famosa Montañona Miren Vamos a rodear Esa montañona Vamos rumbo A Petapa Que es fronterizo Con Honduras Y Miren las casas Que preciosas Se puede ver Que ahí está La mano Lejana La mano lejana Miren que linda Esa casa Ese es La montañona Cerro de la montañona Aquí nos encontramos Con Cachetik SV Está atrás Al fondo Yo soy Everforever Gracias por ver Nuestros videos De antemano Si se les agradece Cuando usted vea Mis videos No se salten Los comerciales Apóyennos Y ayúdenos Con eso Vea los comerciales Porque de esa manera Es como nosotros ganamos Gracias Aquí andamos Mire Ever Como anda Bueno señoras y señoras Hemos llegado Al Carrizal Miren que bonito La estructura Del pueblo Del pueblo La calle bien Adoquinada Bien limpio Este es El Carrizal Hola Por aquí andamos Grabando Miren que bonito Tienda Y mi ferretería Tony Comedor Está el típico Rótulo El Carrizal Miren que bonita Está la alcaldía Municipal Está la alcaldía Bonito lugar Tiene su parque El típico Góndola El parque central Y como podemos ver Está la iglesia Están las tiendas Estamos en el mero parque El Carrizal Hey yo soy Ever Seguimos el camino Y sigan con nosotros Por favor Bienvenido A Vamos a Varillas Ahorita A un kilómetro Vamos a bajar Estamos en el Deep Vio Para allá En la laguna Después a Donde querida La camisa ¿Cómo se llama? A Comalapa Comalapa La laguna Comalapa Y estamos allá Vamos a pasar Con un amigo Aquí en la laguna También lo encontramos Bueno vamos saliendo De Varillas Y vamos rumbo A Petape Estamos Nos dijeron por ahí Que estamos Aproximada A 3 o 4 kilómetros De Petape Bueno Ya estamos cerca Por llegar Ha sido un trayecto Algo largo Pero bonito Miren los estudiantes Que bonito Con sus respectivos Uniformes Hola jóvenes Y aquí seguimos El trayecto Miren que belleza La montaña El pueblo Lo que se puede apreciar Bueno Y nos vemos En Petape Bueno ha sido Un trayecto largo Estamos en el caserillo Petapita Estamos aproximadamente A unos pasos Del río Zumpul Ey Ahora tenemos que ir A buscar las aguas térmicas ¿Verdad? Creo que vamos a tener Que pasar por el lado De Honduras Para buscar las aguas térmicas Estamos en Petapita Este es un punto Fronterizo Fronterizo Entre El Salvador Y Honduras Son unos pueblos remotos Que La trayectoria Para llegar hasta aquí Son como dos horas Más o menos Desde el pueblo De Chalatenango Pero es una aventura Que andamos viviendo Especialmente En moto La verdad Bueno Hemos llegado al pueblito Vamos a ver Si podemos llegar Hasta el río Zumpul Para agarrar Para el río Zumpul Hijo Aquí No sabe Vaya pues La luz Seguimos el trayecto El jovencito No sabía No conoce Pero Bueno Vamos usando La brújula Y la lógica Siguiendo la carretera Nos encontramos En el lado De El Salvador Ey Yo voy hasta con casco Sorry Estamos en el lado De El Salvador Y vamos a pasar El puente de hamacas De Petapita ¿Cómo se llama aquí hoy? Petapita Petapita Sí Petapada Petapada Estamos en el lado De El Salvador Vamos a cruzar El puente de hamacas Hola buenas Cruzar el puente de hamacas A ver si no me voy De paso yo Que peso mucho Y a Este Vamos a cruzar El río Zumpul Es una experiencia Única Entonces Voy caminando Sobre los hierros Porque Yo me siento muy pesado Para esto Pero bueno Pero pasa mucha gente También Pasa mucha gente Con mercadería Y maletas Y todo eso Miren Este es el río Zumpul Como estamos en tiempo De De verano Está pobre Pero como ustedes Pueden ver Lo ancho que es Este Este río Sí Como pueden observar Aquí El caudal Es poco Venimos con cachetí Este Hemos llegado ¿A cuánto? ¿Cómo dos horas Nos hemos tardado Para llegar aquí Exactamente Más o menos Dos horas Estamos Casi aproximadamente En medio De la frontera De Honduras El Salvador Como ustedes pueden ver Ya agarré confianza Yo Pese que las iba a quebrar Sí Me sentí un poco inseguro Porque Por las maderas ¿Verdad? Y como Ever for ever Pesa 230 libras Entonces No hay problema Ah Miren que bonito Aquí Este es un puente Perdón Esto es Un puente de hamaca Que divide El Salvador Honduras Este divide El Salvador Y Honduras De ahí de la mitad Para acá Ya estamos en Honduras ¿Es como un lugar Fronterizo O es un punto ciego Para pasar a Honduras? No Este es un punto ciego Que uno pasa Para Honduras Pero siempre hay Digamos aquí Que nos está Replicando A los dos lados Ah Eso es lo que vamos A averiguar ahorita De eso se trata Nosotros andamos aventurando Andamos aventurando Y acá si estamos Ya estamos en territorio hondureño Pero Cuando llueve Llega hasta arriba La tabla Si Llega Que bonito Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien Gracias Buenas Buenas señor Wow Hace un trayecto largo Hemos cruzado Por el lado De Honduras Miren que bonito Y ustedes ¿De dónde consiguen? Ay disculpe las preguntas Nosotros que vamos Para el canal De Cachetik S.B. Yo Mi canal se llama Everforever Nos sentimos contentos Que hemos cruzado La frontera Y no hay seguridad Tampoco Que lo detenga uno Está tranquilo Por días Y ustedes consiguen La mercadería En El Salvador Bueno Algunamente Aquí Los traen Los productos Pero Nosotros Los conseguimos Allá En Honduras En Honduras ¿Y dónde Están las postas Termales? Las aguas termales Allá Allá En la salida Está cerca De aquí Está cerca Porque nosotros Queríamos pasar Las motos Pero me dicen Que no No dejan Pues de repente Si No hay Policía Ahí Podría Pararla Pero Si Ahí Se arriesgan World Vision World Vision Aquí Eso veo World Vision Que le vaya bien Saludarlos ¿Sabes qué es World Vision? World Vision Es una ONG Si puede pasar En moto Pero Pero Se arriesga Se arriesga Que no regañen A uno Si Pero está cerca Ahí Si nos vamos Por ejemplo Caminando por aquí ¿Qué tan lejos está? Tendría que caminar Por lo menos 20 minutos 20 minutos Está lejos Te creo Muchas gracias 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 Sigamos caminando A ver qué pasa Por aquí Pase un buen día Bueno y ese es el punto Donde el puente de hamacas Cruzándolo es para El lado de El Salvador Esto no me lo esperaba ahora Amigos Y estamos ya en Honduras Bonito Bonito Estamos aventurando Por este pueblito De Olocingo Ajá Miren que bonito Bueno En Honduras ya Y vamos a ver Si podemos levantar El drone Para darle unas tomas Donde nos encontramos Verdad Olocingo Honduras He llegado al parque central De Olocingo Honduras Miren que bonito Miren que bonito Vamos a ver si Damos unas tomas Con el drone Está nuestro Señor Descansando Una empira Un par de empiras Que bonito Red educativa Olocingo Jardín De niños Mundo Lenga Buenas Mundo ¡Gracias! 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 Aquí tenemos unos amigos y él ya cambió unos lempiras por dólares, por lempiras. Compramos una Coca-Cola. ¿Cuánto valen las Coca-Colas aquí, jefe? De lempiras valen 20. ¿Y de... pero la plástica va? Sí, la plástica. ¿Y en dólares sería? En dólares le salen 2 dólares en las 2 Coca-Colas. ¿Va? ¿2 dólares? 2 dólares. ¿Y cuánto le damos hasta el momento? 2 dólares. ¿2 dólares nomás? 2 dólares. ¿Y cuál es su nombre, señor? El agarrón, los churritos también. Ajá, por eso le pregunto. Si le salen 20 centavos más. Este es 30 centavos más. ¿2 trojitos? 30 centavos. ¿Y cuál es su nombre? Don José, ¿y usted es originario de aquí? De aquí. Nacido y crecido aquí. Eso veo. ¿Y usted cómo es su nombre? Ulfredo Serrano. Ulfredo Serrano. Sí. ¿Y de aquí originario de? De aquí de los cingos. ¿O los cingos? Sí. Fíjese que nosotros venimos a, venimos desde Chalatenango, el Salvador. Ah. Y del pueblo. Y he vivido ahí. ¿En serio? Sí. Vamos a pasar las motos por el puente. Sí, sí. No, no. Está bien difícil y no nos queremos meter en problemas. Ya van acá. ¿Sí? Los pies pueden ir. ¿Está cerca? Sí. Sí, en diez minutos. Sí. Sí. Vamos a pasear ahí. Va. 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 Vamos a preguntarle a los soldados si nos dan acceso para poder pasar. Para poder ir a las aguas termales. Si no, hasta aquí va a llegar este videíto. Es una aventura muy bonita. Como ustedes pueden ver, vamos en el puente de Hamaca. No estamos acostumbrados a eso, entonces nos sentimos un poco inseguro. Pero mira la señora. Bien tranquila viene. Miren. Bien tranquila. Oigan cómo suena el río. Buenas tardes, señora. Ahí, ahí, ahí. Ajá. Entonces. Oigan cómo suena. Este es el río Zumpul. Que divide Honduras y El Salvador. Cachetíc ya está en el lado salvadoreño. Yo estoy en medio de la frontera. Y vamos de regreso. Bueno, yo soy Ever Forever. Suscríbase a mi canal. Toque la campanita. Deme su like, por favor. Dejen sus comentarios. Y compartan con sus amigos. Ay, disculpen, pero me siento un poco inseguro en esta. En este puente de Hamaca. Pero de esta manera cerramos este videíto. Desde lo más bello y lo más remoto de El Salvador. Y Honduras. Petapita. El Salvador. Y llegamos a la parte de El Salvador.